Sábado 17 de septiembre, 17 y 30 horas, arriba, la segunda edición de la regata Pieño del Bicentenario en el Río de la Plata, Copa, Consulados Cuba, compiten Los más destacados deportistas del Río de la Plata, declarado de interés nacional por Presidencia de la República Apoya este evento, Embajada Argentina Global, Intendencia de Colombia Organiza, Club Universitario de Buenos Aires, Consulado Argentino y ProDigital Studios Auspicia, Antel, Colonia Shopping, Toribio Chaval Propiedades, Hoteles Bahía, El Torreón, Hades Colonia Asociación Latinoamericana de Diseño y Colonia Express